Trio Guardianes del Son, El Caimán Me gusta tu movimiento, tu sonrisa y tu mirar Tu sonrisa y tu mirar, me gusta tu movimiento Me gusta tu movimiento, tu sonrisa y tu mirar Te meneas como el viento cuando sales a bailar Cuando sales a bailar y así muero descontenta La Caimán un día salió con todo y sus caimancitos Con todos sus caimancitos, La Caimán un día salió La Caimán un día salió con todo y sus caimancitos Cuando el caimán llegó, le dijo son mis hijitos Igualitos como yo, trompudos pero bonitos La Caimán un día salió con todo y sus caimán La Caimán un día salió con todo y sus caimán Para bailar un huapango no hay mejor como un caimán No hay menor que un buen caimán para bailar un huapango Para bailar un huapango no hay mejor como un caimán Si acaso lo están dudando, señores lo verán Señores lo verán, se lo estoy demostrando Gloriela, es bonito, eh El caimán está muy flaco, no se puede mantener No se puede mantener, el caimán está muy flaco El caimán está muy flaco, no se puede mantener Le dicen de lo del gato que chille y se sienta a ver La carne del garabato sin poder se la comer ¡Vamos! ¡Échenle, guardiánas! Gracias por ver el video